Música Esta es la carretera que del municipio de San Jorge se conduce hacia San Miguel y aquí tenemos este espectacular volcán Chaparrastique o volcán de San Miguel Este volcán se encuentra ubicado a lo que es el poniente de la ciudad de San Miguel aquí en El Salvador Música Este volcán en el mes de noviembre hizo varias erupciones o sea que estamos hablando de un volcán activo aquí en El Salvador Música Así que aquí les muestro estas impactantes imágenes amigos de lo que es este volcán Música Música Ya estas imágenes se las estoy compartiendo del sector de las placitas en el cantón El Conacastal jurisdicción de Chinameca aquí en San Miguel y les sigo compartiendo estas imágenes del volcán Chaparrastique Música 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 Es así como se encuentra en este año 2023 lo que es este volcán Chaparrastique aquí en San Miguel Música 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 Aquí seguimos compartiéndoles estas imágenes amigos esta vez desde el municipio de San Jorge aquí en San Miguel aquí estamos viendo una vez más lo que es el volcán Chaparrastique Música Música Así que estamos en este momento al costado poniente de lo que es el volcán de San Miguel y lo que es hacia el costado oriente se encuentra la ciudad de San Miguel Música Estas son las imágenes que podemos captar en este mes de enero del año 2023 aquí en el oriente de nuestro país El Salvador Así que realmente están espectaculares estas imágenes amigos como pueden observar Música Aquí podemos ver lo que son las nubes que ya están llegando a lo que es la cima del volcán Así que saludos como siempre a todos los amigos que nos sintonicen a través de Chacón Trónica el Congo y en cualquier parte del mundo que se encuentren Así que estas imágenes son espectaculares amigos Y como les repito este volcán estuvo bastante activo lo que es el mes de noviembre del año 2022 hizo varias erupciones Así que en este mes de enero del 2023 aquí andamos realizando estas imágenes en esta ocasión desde el municipio de San Jorge Así que con estas imágenes me despido de este video no se olviden de suscribirse darle like activar la campanita y compartir este video éxitos y bendiciones hasta la próxima